Y aquí estamos de nuevo, los dos de Guerrero, mixtecos de corazón Y aquí estamos de nuevo, los dos de Guerrero, mixtecos de corazón Y aquí estamos de nuevo, los dos de Guerrero, mixtecos de corazón Y aquí estamos de nuevo, los dos de Guerrero, mixtecos de corazón Y aquí estamos de nuevo, los dos de Guerrero, mixtecos de corazón Y aquí estamos de nuevo, los dos de Guerrero, mixtecos de corazón Y aquí estamos de nuevo, los de Guerrero, mixtecos de corazón Y aquí estamos de nuevo, los dos de Guerrero, mixtecos de corazón Y aquí estamos de nuevo, los dos de Guerrero, mixtecos de corazón Y aquí estamos de nuevo, los dos de Guerrero, mixtecos de corazón